Hola, soy Zahi Tellez, soy orgullosamente mexicana y quiero decirles que llevo 11 años con la familia de El Gourmet, con Europa, Europa también, y el día de hoy les vamos a hacer una receta increíble francesa, se llama bouillabaisse, yo espero que se diviertan mucho junto conmigo. Este plato me fascina hacerlo, es del sur de Francia, es el típico platillo marseillés, pero dicen que las abuelas cuando te ponías a hacer la bouillabaisse decían cansa bouillabaisse, o sea que cuando esté hirviendo le bajas el fuego, ¿por qué? porque es una preparación de tiempo muy bajita la flama, ¿para qué? para que todos estos ingredientes empiecen a mezclar, ¿qué necesitamos? como una buena técnica francesa tenemos que hacer un bouillon, que significa un fondo de pescado y voy a utilizar las cabezas, ahora bien, para hacer un fondo de pescado siempre necesitamos zanahoria, cebolla, ajo, un poquito de poro, le voy a poner también un poquito de hinojo entonces, ¿qué voy a hacer? fíjense, voy a poner aceite de oliva aquí en esta olla sean bastante generosos, voy a empezar poniendo el poro, le voy a poner la cebolla, esta es una cebolla la voy a poner aquí también, para que se vaya friendo, necesitamos que se rosticen bien estos vegetales para que agarre el caldo o el fondo, un sabor muy penetrante, muy rico zanahoria que piqué, con una zanahoria es más que suficiente y también les había dicho hace ratito que le voy a poner un poquito de hinojo el hinojo le da este sabor anisado a su preparación voy a tomarlo, le voy a poner solo este pedazo no saben qué rico platillo, a mí me recuerda mucho mi infancia porque si bien no viví mi infancia en Francia sí, soy de un pueblo de pescadores que es Mazatlán y también en mi casa se hacían estas sopas y estas preparaciones un poco diferentes pero llenas de sabor y llenas de cariño sobre todo y para el fondo, el pescado que necesito, las cabezas del pescado no tengo los pescados que tienen en Francia pero tengo estos huachinangos y estos pargos las voy a colocar aquí se me sigue haciendo agua la boca con esta preparación cuando, nada más a que cubra las cabezas si se fijan, nada más cubre las cabezas y ahí lo voy a dejar, ¿por qué? porque aquí necesito un caldo que sea rico y concentrado voy a empezar a condimentar este gran bouillon se lo voy a dejar por aquí también y ¿qué le voy a poner? anís estrella, le voy a poner unas dos piezas laurel, importantísimo el laurel me encanta que a veces que hago algún caldo siempre viene el laurel un ajo entero un poco de pimienta sal, poquito de sal porque recuerden que esta preparación se va a llevar un poco de tiempo y muy importante ¿qué tengo aquí? las cáscaras de una naranja si se fijan, lo único que hice fue con mucho cuidado y mucha paciencia irle quitando la cáscara sin la parte blanca la voy a, no la voy a picar finamente porque después la voy a quitar no quiero ponerla después a la hora que la esté licuando entonces ya tengo aquí la base de mi caldo con las cabezas todas estas verduras me voy a olvidar de él más o menos unos 40 minutos y lo que voy a hacer es empezar a freír mis pescados para después hacer el resto de la preparación ya pasaron 40 minutos miren que belleza de bouillon y lo voy a colar porque recuerden que vamos a licuar esta preparación pero sin las cabezas del pescado entonces poco a poquito para que bajen todas estas verduras y entonces voy a sacar de esta parte las cabezas del pescado no hombre, que estas también si las chupan con tantito limón no saben que ricas quedan ahí está porque claro en el sur de Francia la hacen con pescados de roca con el loup de mer con el salmonete nosotros aquí utilizamos otro tipo de pescado así que que no les dé miedo utilizar cualquier tipo de pescado que tengan a la mano vamos a licuar estas verduras que están aquí y el resto de las verduras que tengo en la olla y el caldo que no se les olvide es importantísimo ahí está si me va pidiendo la preparación un poco más de caldo no duden en ponerle es hora de ponerle los jitomates ¿cuánto de azafrán? se supone que por persona es dos o tres pistilos un poquito de licor de anís este sí es francés es un pastiz poquito más de sal y vamos a empezar a licuar voy a poner en esta olla que es muy francesa poquito de aceite de oliva recuerden que también en Francia no solo cocinan con mantequilla también con mucho aceite de oliva y voy a colar esta salsa que hice poco a poquito fíjense que la textura es diferente ahora sí que la concentración de los sabores de todas las verduras que le puse aquí ya nos estamos chupando los bigotes como decimos en México ahí está con mucho mucho cuidadito queda como una especie de puré voy a poner este pescado voy a ver cómo van los demás fíjense que ya está bien frito les decía antes que sal y pimienta y mientras está ya reduciendo mi caldo ¿qué voy a hacer? le voy a poner las papas solo la mitad de las papas empiecen a mezclar si se fijan este caldo tan generoso tiene que cocerse todavía a baja temperatura mientras está mi pescado si no quieren que le salte tanto le pueden poner una tapa lo pueden dejar así ¿qué voy a hacer ahora? fíjense que los pescados que ya están fritos siguen estando crudos por dentro entonces ya es hora de meterlos al caldo para que acaben la cocción voy a subir un poquito el fuego así es como lo hacen en Marsella primero tienen que sellar la carne del pescado después tienen que ponerla en el fuego no a borbotones sino que empiecen las burbujas como pueden ver por ahí y aquí ya fíjense que ya está preparada mi bouillabaisse vamos a dejar nada más que esté 10 minutitos ya está lista nuestra bouillabaisse quiero que vean la consistencia miren es una sopa que no es ligera esto se lo da la papa para hacernos la vida más fácil vamos a tomar este platón y con mucho cuidado vamos a sacar los pescados miren que bonito color esto por el azafrán mmm wow me hace recordar los el tiempo que estuve viviendo en el sur de Francia con la ayuda de este cucharón voy a servirla la bouillabaisse con las papas también que rico o mayonesa si tienen en casa con un poquito de ajo la voy a dejar por aquí que simpleza de plato y al mismo tiempo muy reconfortante muy elegante no deja de ser un plato de pescadores como la ven anímense a hacerlo una bouillabaisse a mi manera buen provecho beso grande en el próximo video los fans del gourmet tendrán que adivinar con los ojos cerrados el plato y país de origen ustedes creen que lo van a lograr la pregunta es que se puede ver el próximo video